Y está concentrada en lo que es análisis de varianza, que es como un tema de modo clásico en estadística, que normalmente ustedes deberían haber visto en algún tipo de estadística que tuvieron como ingeniero. Por lo menos haber visto lo más sencillo de análisis de varianza. Y también vamos a ver un poquito de asociación de variables discretas, para ver asociación en el caso de variables discretas. Y va a quedar de tarea una lectura, un par de lecturas sobre causalidad. Entiendo que Pablo ya les ha hecho algún material en video, que les dé si complementen con esta lectura. Y la próxima sesión dejaríamos un espacio para que trabajen en grupo en resolver un pequeño control de lectura sobre causalidad. Ya, voy a convertir la pantalla. Bien, esta parte de la clase está basada en los apuntes de la primera vez que hicimos este curso con Jun. Bueno, primero porque ya no va, ¿cierto? Después repasar algunas distribuciones que se requieren para hacer el análisis de varianza. Vamos a detenernos bastante en el análisis de varianza unidireccional. Y vamos a ver también un poco dentro de ese análisis las comparaciones múltiples, como un tópico especial. ¿Qué es esto del análisis de la varianza? Si ustedes recuerdan, nosotros en la sesión anterior, ¿cierto? Hicimos algunas hipótesis, particularmente algunos que usaban la solución T-Studio, ¿cierto? Para comparar medios muestrales. Para ver si una media muestral era igual a un valor definido. O para también quedaron de tarea para ver si dos muestrales, si dos muestrales quintas son iguales o no. Entonces ahí está la hipótesis. Y el tema es que cuando pasamos de dos grupos, cuando pasamos a... En vez de comparar solamente dos grupos, comparamos M grupos. Tenemos problemas con el cálculo de los errores. Entonces se van amplificando los errores y nosotros pidiéramos la lógica simplemente de aparezco. Por eso entonces aparece el análisis de la varianza. Entonces la idea del análisis de la varianza es comparar las medios muestrales de distintos grupos de distintas muestras. Y puede ser respecto de un carácter, digamos, que tienen distintos valores en cada... Que suponemos que tienen igual o distintos valores en las distintas muestras. O podrían ser más factores. Entonces uno habla de uno o más factores y cada uno con dos o más niveles. Y está basado, por supuesto, como dice su nombre, en no solamente... O sea, comparamos las medias, pero teniendo en cuenta la varianza de esas medias. Que es la que nos permite realmente distinguir si son entre ellas iguales o no. El puro número no nos sirve de nada. Necesitamos tener su varianza. Volviendo entonces un poquito a lo que ya habíamos hecho antes, ¿cierto? Si teníamos dos muestras independientes con medias conocidas, ¿cierto? Ustedes además hicieron esto como ejercicio. ¿Cuál sería el test de hipótesis asociado a esta hipótesis nula, ¿cierto? Que las medias de las dos muestras son iguales, restos que son distintas. Utilizando el mismo teorema, el corolario de teorema Fischer-Cockrell. Se puede construir, esto es el estadístico, que es la diferencia de las medias empíricas. Viendo la diferencia de las medias teóricas, dividido por la varianza empírica. Todo de uno sobre M, uno sobre M. Y eso se distribuye según usted. Por lo tanto, bajo la hipótesis nula, ¿cierto? Mu sub x es igual a mu sub i. Por lo tanto, x barra menos y llega sobre este cociente deberá seguir una t. Y por lo tanto, si ese valor es mayor que la t, ¿cierto? Para un cierto valor de confianza, quiere decir que se rechaza a este ejemplo. Hasta ahí, ¿cierto? Es lo que hemos hecho, lo que estuvimos haciendo en la sesión de las tres clases. El tema entonces ahora es qué pasa si queremos comparar más grupos. O estimar el efecto de uno, dos o más factores. Este procedimiento se vuelve ineficiente y es más directo abordar el modelo de análisis de la varianza. En efecto, si realizáramos el test con cada parte del grupo, donde tenemos una forma sencilla de calcular el error de tipo 1 de todos los grupos, ¿cierto? Si simultáneamente existe el error verbal, para C test se calcularía como 1 menos 1 menos alfa elevado a C. Y eso va aumentando exponencialmente. O sea, con dos test ya tendríamos un error de tipo 1 del 10%, con suponiendo 0,05 de error, ¿cierto? Con C igual 3 pasamos 14, con C igual 3 pasamos 40. O sea, rápidamente el error se para. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer un test en que el H0 sea simultáneamente. No de aparezca, sino de que en su vez igual en su 1, igual en su 2, igual en su 3, por grupo. Para eso necesitamos hacer un repaso de algunas distribuciones requeridas. Bueno, ya todos se acordarán, ¿cierto? De que la chi cuadrada se concluye como la suma de normales 0,1 independientes. Y tiene algunas propiedades importantes, como que la suma de dos chi cuadrada independientes del grado de libertad de N1 y N2 sigue siendo chi cuadrado, con un grado de libertad de N1 más N2, y su varianza es esperanza G, y su varianza es 2G. La distribución F, ¿cierto? Se construye como el cuociente entre dos variadas aleatorias independientes y cuadrado de grado de libertad N1 y N1, que es justamente X sobre N dividido por Y sobre N, que es el grado de libertad. Y la función F, entonces, tiene parámetros de grado de libertad N1. También se nota F de N1. La forma de la F está aquí, ¿cierto? Es una distribución positiva, como la persona que se toma valor positivo, y a medida que aumenta el grado de libertad N1, ¿cierto? La distribución, la moda se va corriendo, y a medida que aumentamos el grado de libertad, ¿cierto? El cuociente se vuelve más plana, o sea, estás abusada cuanto más chico, más plana o cuanto más grande. ¿Qué más podemos decir? Relaciones entre F y T. Si X es una T de grado de N de grado de libertad, entonces, X al cuadrado es una F de 1 en grado de libertad. Para eso, basta recordar, ¿cierto? Que la distribución también se construyó como un cuociente, era una normal, sobre una X cuadrada, la raíz de M es X cuadrada, por lo tanto, efectivamente, X al cuadrado viene siendo el cuociente de 2 X cuadrada, una de 1 en grado de libertad y otra de 1 en grado de libertad. Vamos a nuestro tema de hoy, de la nueva unidireccional. Dice, supongo que tenemos M tratamientos distintos, donde el resultado de que queda el tratamiento I o en individuo, es una realidad de la tele normal, y estamos interesados en probar la hipótesis de que todos los tratamientos tienen el mismo efecto. Para ello se aplica cada tratamiento o una muestra distinta de N individuos, y se analizan los resultados. Formalmente, se han M muestras independientes de tamaño N, aquí todas las muestras son del mismo tamaño, bueno, ahora después cómo no se puede relajar. Entonces, independiente, idénticamente distribuidas, normales, bueno, no es idéntico, porque estamos viendo que un subí podría ser el quinto, sigma 4. Son todas normales, son todos los que estamos diciendo. Ah, bueno, y entre sí son todas idénticamente distribuidas. Y el test, entonces, es la media 1 sub 1, igual a 1 sub 2 hasta 1 sub m, y la alternativa para algún par I, J, 1 sub I, 1 sub 1 sub j. Ese es nuestro test de la nueva universidad. Los supuestos observaciones independientes, eso depende, ¿cierto?, de cómo haya sido diseñado el experimento. La normalidad, para testear la normalidad, pueden estar algunos de los test, ¿cierto?, definidos para ello. que pueden utilizar un gráfico de más cuantiles, de más cuantiles, ¿cierto?, para ver poquitas o playas. También hay que estudiar la varianza, que los grupos sean de la misma varianza. Y ahí hay un par de estos propósitos. La idea general es la integración ANOVA. Se trata de construir todos los estimadores de la varianza común. El primer estimador no depende de si el 0 es cierto o no. En cambio, el segundo estimador asume que H0 es cierto. En caso de constar, ese estimador se sobreestima a sigma cuadrada. Ese estimador sobreestima a sigma cuadrada. El test, entonces, compara estimadores y rechaza H0 cuando la tasa entre el segundo y el primer estimador es suficientemente grande. ¿Verdad? Entonces, si el segundo estimador es mucho más grande que el primero, esa tasa entonces es grande, vamos a regresar a que sea. ¿Verdad? Porque, por construcción, el segundo estimador sobreestima a sigma cuadrada. Bien. Entonces, veamos al primer estimador entonces que no depende del supuesto de que las medias son comunes. Un estimador considera ese supuesto. ¿Cómo lo construimos? Consideramos la suma de los cuadrados de las versiones estandarizadas de las variaciones de los teores involucradas. O sea, cada uno con un conjunto que hemos subido, todas deberían ser comunes y más cuadradas. Y esas subas, ¿cierto? como son, como hablamos de que eran a la independencia, entonces, va a ser un equipo de grado de n por n en grado de libertad porque es la suma de n por n variados. Como no conocemos los musubis, entonces podemos utilizar el estimador y el máximo de los similitudes, ¿cierto? Las medias que las vamos a anotar y punto, ¿ojo? Así vamos a anotar la media en este contexto. Y entonces, la suma de arriba por cada por cada grupo, ¿cierto? Podemos en cada grupo vamos a tener una una esquema de cuadrados que si no es de n menos un grado sería esta. Porque se resta un grado de libertad, ¿cierto? Porque esta variable depende de de todas las otras. Es una variable dependiente, ¿no? Y entonces, como sabemos que la suma de m cuadrados independientes y de cien de cien cuadrados de 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 media la suma lograda de libertad que va a ser m por factores de menos uno que es lo mismo que m por de nada. ¿Sí? ¿Déjense ya lo que no se entiende? Entonces, con esa, con todo reducción podemos escribir esta suma, ¿cierto? ¿Qué se llama? La suma intra, la suma de los de la de las negaciones intragrupo, ¿cierto? De la varianza intragrupo de la varianza enfírica, porque estamos comparando cada uno de los y jota con la media de su grupo. llamamos así esa suma, la esperanza de esa suma puesto que es un aquí cuadrado, ¿cierto? Digo, suma cuadrado, va a ser nm-n, y por lo tanto nuestra estimación de la varianza en este caso va a ser la esperanza de esa suma dividido por nm-s, ¿cierto? Entonces podemos decir que nuestro primer estimado de ese encarado, ¿cierto? Porque su esperanza de encima cuadrado va a ser justamente la suma de las desviaciones intragrupo dividido por nm-s. Este sería entonces nuestro primer estimador de encima cuadrado y vamos a comparar de la minera de encima cuadrado de la media de los residuos, recuerda que con media varianza intragrupo. No está considerándose ningún supuesto sobre h-s. Ese es nuestro primer estimador de encima cuadrado. Ahora vamos a hacer una deducción distinta suponiendo que hay una media común, que todos los grupos tienen la misma media común. Entonces cada uno de los exigir para cada cada una de las medias todas ellas cumplen con ser normales múltima cuadrada. Esto ya lo dijimos hace rato, que las medias se distribuyen la media de la distribución normal se distribuye o no. múltima. Entonces con varianza la varianza común dividida por m el número de elementos de la múltima. Podemos derivar distribuciones normales estandarizadas, ¿cierto? De kiri. punto menos mu sobre cimo cuadrado sobre n, es normal cero uno. Sumamos por cuadrado, entonces esta nueva variable aleatoria va a ser va a ser una de m grados de libertad, ¿cierto? Porque estamos considerando el número teórico, son las m variables, m medias o m cero. Eso llegamos hasta ahí porque ahora resulta que el mundo lo conocemos, entonces vamos a estimarlo por la media general, la media de las medias, y entonces este nuevo estadístico es un aquí cuadrado de m menos un grado de libertad, nuevamente a esta la voy a llamar la suma de las desviaciones o la varianza entre grupos, ¿cierto? Porque calculamos las diferencias al cuadrado entre las medias de un grupo y la media común. Le tomamos la esperanza, ¿cierto? Por ser más chi cuadrado, esa esperanza va a ser en menos uno, por lo tanto sigma cuadrado es exactamente igual la esperanza de esta suma dividida por m menos uno, por lo tanto un segundo estimador incendio de sigma cuadrado es esta varianza entre grupos. Por lo tanto el estadístico para la nueva unidireccional va a ser exactamente el coeficiente entre la varianza entre grupos y la varianza intra grupos. Y se rechaza la hipotesis nula cuando es suficientemente grande. Ahora toma su rol la distribución X porque tanto como es tanto la media en la varianza y tanto la varianza entre grupos son y cuadrados entonces ese coeficiente va a ser no está siguiendo institución X. ¿Bien? Bueno esto no es más que algebraico pero proviene de la definición de la ciencia. Por lo tanto el test es en función de la de la instrucción X. ITS es mayor que la conformación X. El cuantil del 95% de una S entonces se rechaza a S. per sencillo. Algunas cosas interesantes es que la suma de la identidad de la suma de los cuadrados que nos dice que si nosotros calculamos las diferencias respecto a una media común en todos los grupos de la de los cuadrados se puede decidir como exactamente la suma de los cuadrados entre grupos más la suma de los cuadrados entre grupos. Y también que la suma de los cuadrados es igual a esta que está aquí. Se deduce esto directamente de esta igualdad que está aquí y hacer la descomposición aquí de esa realidad cuadrada. Estas son igualdades que nos sirven a la reserva. Veamos un ejemplo. dice una industria automóvil que se va a probar la calidad de tres tipos de combustible para ello observa el rendimiento de los tres tipos de combustible en 15 vehículos idénticos con cada tipo de combustible. Los resultados en millas por 10 galones de combustible se deciden a continuación. Entonces aquí tenemos para cada uno de los automóviles el rendimiento con los tres distintos tipos de combustible y entonces usando directamente el análisis de la varianza que provee R podemos diciendo cuál es lo que estamos comparando el factor va a ser combustible combustible es una variable categórica y por eso entonces ponemos a cada observación le asocia un valor que es cinco primeros y el análisis entonces se resume lo podemos imprimir y después compararlo entonces con los percentiles de una F ya con un 5% con dos de libertad porque eran tres grupos y MN-N que da 3 por 5 15 menos 3 me da 12 13 y 12 y este es el resultado a ver por favor bueno lo primero que se imprimió ahí es las medias las medias en cada grupo después está el análisis de varianza que me devuelve entonces las sumas de los cuadrados el valor entre grupos y el intra grupos me da 2,6 y el valor de la F es cierto al 95% es 3,88 o sea el valor de que cae dentro no cae la cola de hecho la probabilidad del equivalente es 0,1 entonces ¿cuál es la conclusión? tienen diferentes comportamientos los tres combustibles con no cae con es real ¿qué me dice? ¿qué me dice ese resultado? no reclasa la hipótesis nula ¿qué significa eso? no sabe esta hipótesis nula quiere decir que no hay una diferencia significativa en el comportamiento de los tres combustibles ¿no? a pesar del gráfico ¿cierto? ¿y por qué cree usted que no hay diferencia significativa? se debe justamente a la variante ¿ya? a pesar de que las medias son bastante distintas si ustedes necesitan la que tiene menos menores rendimientos en menos rendimientos y las que tienen mejores rendimientos tienen varianzas muy grandes lo que impide entonces decidir que son mejores rendimientos ¿ya? bien el primer ejercicio entonces es desarrollar la nueva manualmente y comprar los resultados entregados por R sugiero que comiencen aunque sea la ejecución de esto como para que no haya duñas y les dejo cinco minutos para que lo desarrollen y vamos a las consultas que estuvieran entonces les voy a les voy a dejar aquí cinco minutos para que el foro bien a continuación vamos a ver el caso en que las muestras son de distinto tamaño ¿cómo se puede resolver eso? ¿ya? entonces en lugar de tener puras muestras de tamaño tienen tamaño N sub ¿ya? entonces cada una de la de la la suma entonces va a ser la intra la varianza intra intra grupo ¿cierto? Profe debería estar compartiendo gracias lo único que se puede ponerme a grabar ya ahí sí entonces en lugar de tener aquí una 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 chico de grado N M menos M va a ser N ¿cierto? donde N es la suma de los N subes de igual a 1 M menos M los grados de libertad que se pierden ¿cierto? para usar la media muestra eso es para la varianza intra grupo y para el caso de la varianza entre grupos lo que cambia es cierto es el el coeficiente que acompaña al sigma cuadrado entonces la 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 entre grupos queda por ese factor en subes y entonces nuestro TS es un poquito bien el ejercicio 2 desarrolle un ejemplo de ANOVA NR con muestras de tamaño distinto interprete sus resultados vamos a dejarlo de tarea comparaciones múltiples si el test ANOVA es estadísticamente significativo lo único que podemos construir es que una o más de las diferencias entre grupos significativas pero no sabemos qué grupos son los que hicieron para ello necesitan realizar comparaciones múltiples se trata de comparar entonces cada grupo respecto a otro grupo o provee ese grupo consideran dos posibilidades comparaciones planeadas existe interés por algunos grupos en particular o adecuadas no existen y grandes todas las posibilidades porque no existen hipótesis específicas las preguntas que queremos intentar responder son si el test anodo es estadísticamente significativo que se rechaza implica que existe al menos un grupo cuyo comportamiento difiere de los otros justamente eso es lo que tenemos que resolver con este modo de comparaciones múltiples porque no necesariamente es así podría ser que fuera la combinación de grupos lo que provoca la diferencia y no necesariamente que sean dos grupos en la diferencia ¿es posible encontrar diferencias significativas con las comparaciones múltiples aunque ANOVA no haya sido significativo? sí es posible debido a que los tres de comparaciones múltiples están enfocados más enfocados que ANOVA entonces están haciendo una pregunta más específica que la hipótesis alternativa digamos más específica por eso las posibilidades de restar son mayores bueno y si es útil el resultado depende de lo que estemos estudiando ¿cómo funcionan los métodos de comparaciones múltiples? vamos a en este caso entonces la hipótesis nula va a ser las mayores son todas iguales y la hipótesis nula existe I, J tal que Musubi y un quinto de Musubi y entonces vamos a considerar para cada parte del grupo un modo estadístico cierto que es la diferencia de las medidas de XI con las medidas de XJ dividido por su varianza muestral cuyo grado de libertad cierto es M sub I los sumados de XI menos M igual que antes y entonces enseñarnos un test este es un test T cierto porque estamos dividiendo los medios que son normales divididos por las varianzas empíricas usamos un atento ya para esto lo que haríamos entonces una vez que detectamos una primera fase que hay diferencia que se rechaza que son iguales entonces empezamos desde a pares a determinar si hay diferencia de a pares esa es una alternativa hay otras alternativas que tratan de estudiar lo mismo por ejemplo el test de TAC que es un poco distinto ya porque defiende el mismo estadístico pero utiliza los rangos la descripción de rangos de sí o también está Monferroni que usa otra otro que es lo que es Monferroni utiliza el mismo estadístico pero calcule la significancia considerando que se realizan c-comparaciones por lo tanto entonces considera eso para el cálculo del alfa de mantener el error de tipo 1 son variaciones sobre considerando el mismo estadístico pero variando la significancia tenemos un ejercicio aquí aplicado dice considero los datos de sensación y sensación del INE también en ese enlace escoja trío más región y realiza una nueva para terminar de hacer porcentaje de sensación se comporta igual o no en términos de valores medios en estas regiones en el curso de los 12 últimos meses en verdad lo que tienen esos datos no son los meses a secas sino que son los promedios trimestrales móviles eso son los últimos 12 promedios trimestrales móviles si rechazas ese cero desarrollo de comparaciones múltiples para terminar cómo decir entonces sería una ejercicio más aplicada yo quiero que vea una miradita ahí hasta el enlace para ver cómo saber los datos van aquí esto que se llama banco de datos entonces aquí dicen si yo hay diferentes desocupados tienen que se universidad en 2017 entonces las variables por fila va a ser la variable por fila cuál debería ser debería ser sino enрь los los Buenas tardes. Bueno, hasta septiembre del 2020, perdón. Después podríamos elegir entonces, si la variable en columna sería... No sé si es antes, tiene que ser clasificación de desocupables. Y por último... Entonces, aquí hay que poner... Ya, voy a montar todos desde el 2010, ¿cierto? Y... Y... ¿Qué es lo que se usa? Y... No sé si es. Y... Gracias. Ya hay algo en el filtro que no estoy sabiendo hacer. Voy a llevar un ratito para sacar. Bien. Eso era en términos de análisis de variedades. En lo que sigue, vamos a trabajar con la asociación ahora, porque esto, bueno, los grupos uno podría entender los distintos tratamientos como una variable discreta, ¿ya? Pero siempre estamos analizando la media de la variable continua con respecto a unos grupos. Pero ¿qué pasa si lo que tenemos son solamente variables laterales discretas? Queremos hacer análisis respecto de ellas. Entonces, los tratamientos son bastante distintos y normalmente se hacen a través de lo que se denomina tabla de contingencia, ¿ya? Entonces tenemos dos variables discretas, X y Y, que pueden ser discretas naturalmente o pueden ser unas variables continuas casi agrupadas en clases. Cada una con sus valores posibles, de sub 1 hasta D sub S, de sub 1 hasta C sub R. Y entonces, en la tabla de contingencia, nosotros indicamos en cada celda el número de efectivos. Por ejemplo, N sub 1, 1 es el número de efectivos cuya variable X es C1 y cuya variable Y es D sub 1. Y así, NHK, que tiene la variable X es C sub 1 para C sub 1 y la Y es D sub K, el número de efectivos. Tenemos entonces después el número total en toda la población, o la muestra, de individuos que tienen para la variable X el valor C sub 1, o C sub H, o C sub H, N sub H punto, ojo entonces que a diferencia del X punto R, que era un promedio, esto es una suma. N punto K sería entonces que tiene el número de observaciones cuyo valor para la variable Y es K. Y N es el número total de la Y. A partir de esto, se pueden calcular las distribuciones empíricas, ¿cierto? Simplemente como los cocientes de, por ejemplo, la distribución, la frecuencia condicional, o la probabilidad condicional, ¿cierto? De que X sea igual cada o que Y es H, se puede escribir como NHK sobre NH punto. Esos son los efectivos con valoración. O F de, de que X sea igual a, perdón, de que X sea igual a H, dado que Y es igual a K, va a ser N sub H caso de, ¿cierto? Esta distribución se denominan perfiles filas y perfiles columnas especiales. De acuerdo al modelo probabilista generador de datos, la muestra X1 y Y1 está aquí en X9, pero una distribución bidimensional. La hipótesis de aprobar es que las dos distribuciones marciales de dicha ley son independientes. Si este es el caso, los perfiles filas serán todos muy similares a la distribución empírica de Y, así como los perfiles columnas cercanos a la distribución de X, ¿ya? O sea, bajo, porque estamos tratando de ver asociaciones, entonces el típico test va a ser hipótesis nula de independencia versus hipótesis alternativa, hay dependencia, hay asociación. ¿Ya? Entonces, bajo hipótesis nula de independencia, la distribución condicional, ¿cierto? De K, de que Y sea igual a K, de que Y sea igual a K, dado que X es igual a K base, va a ser este coeficiente, y ese coeficiente lo podemos aproximar, ¿cierto? Por el perfil, el perfil fila, ¿cierto? Es el coeficiente en que, o sea, de fondo estamos diciendo lo que ocurre en cada columna, es, perdón, en cada fila es similar a lo que ocurre en el total, ¿ya? Por eso, entonces, se puede aproximar por el perfil fila. ¿Ya? Lo mismo para el otro, para el otro, para el otro, para el otro, por el otro, por el otro, por el otro, por el otro. Por otra parte, ¿cierto? La exclusión conjunta, también por, bajo su cuestión de independencia, se puede aproximar por lo, por lo, por los perfiles, la multiplicación de perfil fila por el perfil columna. En el punto sobre el, por el punto sobre el, sería entonces, la, una, el valor de la, de la probabilidad conjunta, bajo la hipótesis. El test que vamos a ver a continuación, del test de esquí cuadrado, entonces está pensando, y supone, ¿cierto? Que compara, compara la distribución que se calcula directamente, que sería, a partir de las, de las distribuciones conjuntas, y aquel que se puede obtener, supone una independencia. Y ese va a ser el modo de, vamos a comparar, entonces, dos distribuciones, y si son distintas, se restasa la hipótesis de independencia, ¿ya? Y para eso, entonces, aplicamos el test de esquí cuadrado genérico, que nos permite comparar dos distribuciones discretas, ¿ya? Entonces, vamos a revisarlo, porque, no sé si lo vieron con, todos los test no paramétricos, pero, lo revisamos después. ¿Cómo funciona el test de esquí cuadrado? Entonces, que compara dos distribuciones de probabilidad discreta. La, 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 la lógica es la siguiente. Suponemos que tenemos una muestra aleatoria, ¿cierto? De una ley desconocida, y, cierto, más valores, ¿cierto? En clases, si sub 1 está sub r, y la hipótesis de aprobar se refiere a la distribución de esas clases, o sea, la probabilidad desconocida, si sub 0, si sub 1 está sub 0, si sub r, las tareas teóricas, respecto, entonces, a lo que estamos observando. La hipótesis nula, entonces, es que, efectivamente, nuestros datos provienen de esa distribución teórica, y, por lo tanto, la probabilidad de que el K pertenezca a C sub k, exactamente a C sub 0, C sub k, para cada una de las R clases. Bajo 8 es 0, la distribución empírica de las clases de la muestra debe ser cercana a la teórica. Siendo la distribución empírica, es cierto que simplemente la frecuencia de observación en cada clase, cada clase disponible en la muestra. Se puede describir como 1 sobre n, la suma de igual 1 hasta n, de la indicatriz de que x y sea igual a C sub k, que no es más que decir el número de individuos, ¿cierto? que dentro de la muestra, cuyo valor para la variable de x es C sub k. Entonces, la medida de similitud entre este P estimado y el P sub 0 va a ser nuestro estadístico del test, que es lo que se denomina la distancia de C cuadrado. La distancia de C cuadrado, entonces, es una probabilidad discreta que tiene la siguiente expresión, es la probabilidad, la diferencia entre la probabilidad de P sub 0 y la probabilidad estimada al cuadrado dividido por la probabilidad teórica, ¿cierto? Bueno, esto es distancia entre comillas, porque ni siquiera es una función cinética de P sub 0 y P, ¿cierto? Entonces, pero igualmente tiene probabilidad en el límite, ya que justamente que bajo H0, ¿cierto? O bajo la hipótesis de que los datos provienen de P sub 0, el estadístico n por esta distancia se convierte cuando n es un infinito a la ley de C cuadrado con Rn-1 grados de libertad. Si la puta síndula es falsa, entonces este valor tiende a infinito y entonces se trata de un unilateral, a medida que el valor de P aumenta, se rechaza a C. ¿Cómo aplicamos esto en el caso de las tablas de contingencia? La comparación va a ser entonces entre la probabilidad que me da la institución con los datos, la matriz, digamos, la tabla de contingencia directamente, ¿cierto? Los valores de las frecuencias conjuntas, menos, ¿cierto? La hipótesis dura sería que las variables son independientes, por lo tanto, esa institución conjunta se puede calcular como productoras marginales. ¿Ya? Si pasamos de los valores, digamos, teóricos a los estimados, utilizamos las frecuencias de aparición, se puede mostrar que esa cantidad, esta suma, ¿cierto? sobre todos los valores de la tabla de contingencia, en realidad, se puede escribir en el término de la objetivo de ese modo. Bueno, la primera expresión proviene directamente de esta, de la fórmula general de la distancia de C cuadrado, y esto de aquí, y luego esto proviene simplemente de expresar este áfrica y este áfipunto como lo hicimos previamente, ¿ya? Esto es una discusión, esto es la otra. Y se hacen las simplificaciones y se puede llegar a este. ¿Cuántos van a ser los grados de libertad? Los grados de libertad son desde la dimensión de la tabla, menos uno, ¿cierto? Y menos las filas, o sea, la suma de las filas, o sea, todos los coeficientes que son suma de fila y suma de columna que en realidad se han obtenido a partir de los datos originales, por eso se restan para calcular los grados de libertad. Finalmente, los grados de libertad son exactamente R-1 por S-1. Llamo un ejemplo. Y dice, consideremos dos variables binarias referidas a una muestra de pacientes de los cuales X indica si la persona tiene tendencia a suicidio o no y la otra clasifica su enfermedad en psicosis o neurosis. Bien. Se trata de analizar si existe una dependencia entre las tendencias suicidas y la clasificación de las enfermedades. Supongamos que la grada de contingencia es la siguiente. Ya entonces tenemos un total de 400 individuos, 200 con psicosis, 200 con neurosis y de ellos 80 con tendencias suicidas, 25 con tendencias suicidas y distribuidos de este modo, ¿cierto? En las paredes. Con psicosis y con tendencias suicidas 20 con neurosis y con tendencias suicidas y 60 con psicosis y sin tendencias suicidas y con neurosis y sin tendencias suicidas y sin topar. Y la pregunta entonces es si estos dos los dos caracteres o dos variables, ¿cierto? ¿tienen dependencias entre ellos o no? Para eso calculamos la distancia de X cuadrado y nos da un valor final de 00625 que tenemos que llegar por N para calcular esta distancia de X cuadrado que en este caso nos da un valor de 25 y el valor de los grados de libertad, ¿cierto? Son, en este caso, como una tabla de 2 por 2 va a ser simplemente que R es EG-1 por EG-1 va a ser 0. Se busca, ¿cierto? La distribución acumulada de la X cuadrado para ese valor 25 y el equivalio es prácticamente uno más uno porque lo que queda en la cola y es un número muy pequeñito lo que significa, ¿cierto? Es que se rechaza la hipótesis de independencia de alto y es decir que hay una relación entre el tipo de enfermedad mensal y la tendencia suspensiva. ¿Dudas hasta ahí? No, yo no. Gracias. Bueno, esto lo hicimos aquí a mano pero se podría haber hecho con el test de definición en R que se llama X y cuadrado de este test y para que eso se metimos de valor no hay que poner una corrección esta corrección se supone que mejora la convergencia. Pero si no se la ponen es exactamente el test que acabamos de ver y los van a resolver. Ese es entonces el clásico test de X cuadrado para cada contingencia para determinar si dos variables discretas son dependientes o no. O sea, se rechaza la independencia por otro tipo de test que también trabaja con variables discretas es el test de Volker que es muy utilizado cuando tenemos dos muestras dependientes típicamente cuando tenemos datos de antes de un tratamiento y después de un tratamiento entonces son los mismos individuos y se verifica cómo es el comportamiento antes y después por lo tanto ahí las dos muestras ciertas son dependientes del registro. Bueno, este es que está basado en estadísticos que tiene la la gracia ¿cierto? con la que en realidad proviene también de la distancia de X cuadrado de los manejos y que entonces por lo mismo tiene la característica de que asintéticamente sigue un archivo de grado de no medio de libertad que son los términos libres cuando estamos suponiendo que hay simetría ¿ya? porque entonces lo que busca es determinar si hay simetría o no del comportamiento o sea en la tabla contingente si hay simetría en la tabla contingencia querría decir que no hay efecto del tratamiento si no hay simetría entonces quiere decir que hubo un efecto del tratamiento y si además ocurre el número de efectivos sobre diagonales mayor que el número de efectivos bajo la diagonal entonces decimos que hay efecto positivo en esta tabla entonces hay que hacer dos cálculos el cálculo del B y el cálculo de los efectivos sobre y bajo la diagonal bien bueno por eso entonces los grados de libertad son esos porque si hay simetría los términos libres en la tabla contingencia son solamente N por N menos de número veamos un ejemplo considero los datos de 54 estudiantes sometidos a una evaluación sobre sus habilidades de cohesión en la relación de test antes y después de un interés en viado la evaluación utiliza una escala de 4 niveles desde no logrado totalmente logrado y se pide evaluar si la intervención ha tenido efecto o no la habilidad estudiada entonces ahí tenemos los datos de 54 efectivos entonces ahí estábamos calculando el estadístico ¿cierto? tal cual como estaba descrito ahí en la fórmula y luego lo comparamos ¿cierto? con si cuadrado con 4 por 3 o sea los grados de libertad de la tabla bajo y además calculamos el efectivo sobre la diagonal y bajo la diagonal para ver el estadístico nos dio 25,34 si no me equivoco después efectivo sobre la diagonal 26 y bajo la diagonal 10 o sea había un efecto positivo así que el test no sale bueno y el test nos da primero nos da que el si cuadrado con estos son 6 grados de libertad es para 5 por 6 es 2,6 y nada y nosotros nos dio 25 o sea que está bastante más está en la cola realmente del equipo de grado y además el pivalio sale un valor muy potente por lo tanto rechazamos la hipótesis de simetría en favor de un efecto positivo de la hipótesis de la simetría en lugar de verlo a manito como lo hicimos acá nosotros podríamos usar el test de Max Himmer para obtener los mismos valores en realidad Max Himmer está originalmente definido para tabla de contingencia de 2 por 2 y esto es una extensión que es de Vogue que es en la red los simila a los otros bien es lo que tenía para contar de ti es lo más corto de lo que esperaba bueno sí lo otro que me queda no sé si se los comparto aquí o en o en Slack el enlace para las lecturas mejor mejor revisión revisión si lo pueden lo pueden ver por favor sí entonces ahí tenemos dos artículos no sé el primero es del mismo investigador del cual tiene el video pero este es un artículo más de hasta aquí en estos años 2009 pero ahí está la base de todo lo que cuando se habla de causalidad estadística ahí está como en detalle y el segundo artículo es como un digerido un poquito más breve y entonces la sugerencia es en orden bueno si a ustedes les gusta ver el video creen que lo primero es ver el video después yo sugiero ver este leer este que es más breve y este otro que es más largo más bien tomando como referencia porque si hay lo que no entendieron van y lo miran ahí en detalle ¿ya? esa sería como mi mi propuesta de uso del material ¿ya? Profe ¿dónde está el video? El video lo dejó Pablo en la última clase del jueves pasado ¿sí? por lo menos yo lo vi ahí ¿sí? en la clase de pasado al final hay un video sí ok ya ya pues así que la idea entonces para cómo vamos a trabajar con esas lecturas es la idea es que hagan esta revisión de aquí el otro jueves por eso la tarea que les decía ahora es cortita son tres ejercicios también entonces tienen también la tarea de leer de ver el video y después vamos a trabajar en grupos para hacer una discusión hacer una parte de la clase de la clase dos jueves ya entonces les mandamos estos tres ejercicios y las lecturas son para una evaluación dentro de la clase sí ya que vas a estructurar voy a hacer un par de preguntas que ustedes tienen que responder en grupos pequeños ¿ya? ah ya ok ya bien ¿alguna otra cosa? ¿alguna otra consulta? no yo al menos no la otra semana vamos a seguir trabajando con datos descargados continuos discretos con los modelos logísticos ya pues que estén muy bien yo profe gracias yo profe chao chao